Mazmorracero.es patrocina este vídeo ¡Hola Amigas! Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Jugador Madre mía como estáis que estabais esperando que llegara este momento Para bajaros los pantalones y empezar a haceros una buena Bueno pues ya estamos por aquí y en el último episodio como recordaréis nos quedamos justo aquí Antes de este partido importantísimo contra el Nápoles de Champions que no vamos a jugar Y porque no hemos sido convocados Así que nada lo voy a simular y ya os voy contando Vamos a darle entrenamiento al calvo, al calvo, al calvo Que está a punto de subir 87 de media Y convertirse en un jugador decente ¡El calvo! Tampoco hemos sido convocados para este pantalón Pero nos importa muy poco Tirando a puto nada ¡Hijo de pu... ¡Qué puto calvo! ¡Qué puto calvo! ¡Entrena ya! Sube de media pedazo de mierdas ¡Hero! Vamos a ver si en la FA Cup sí que estamos convocados He visto todos desde mi puta casa Que no puedo ni lesionarme ¡Vamos! ¡Que estoy en luz inicial! Venga la rotura está ahí, eh La rotura está ahí, toma Bueno, 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 bueno ¡Hora sí, primo! ¡Hora sí, primo! ¡Uh! No me pares eso, puto ¡Centra! ¡Con la cabeza! ¡Calvo! Quiero meter un gol de cabeza con el casco ¡Uh! ¡El calvo! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha lanzado jugándose la falta! Pero como sabe que no se la van a pitar ¡Para qué se ha lanzado! ¡Gallá! ¡Gallá! ¡Uh! Bueno, el disparo ha sido tremendo Venga, Mo Suéltala, eh Que eres pesadísimo ¡Mó, mó, mó! ¡Mó, mó, mó! ¡Mó! ¡Gol de calvo! ¡Gracias al pase de Mo! Ahí están abrazando Son súper colegis ¡Qué macho! Al final vas a la profe ¡Mírame! ¡Mírame esa! ¡Mírame esa! ¡Claro, mó! ¡Claro! ¡Como la quieres! ¡Como la...! ¡Y no la mete el puto! ¡Eso no me ha contado como asistencia, puto! ¡Porque eres malísimo! ¡Coge el balón! ¡Coge el balón! ¡Jeje! ¡Eh! 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 Estoy aquí como pastora Bueno, la fumada ha sido antológica O sea, ha puesto un estanco a la de su casa ¿Eh? Tabacalera salgado Joder, estirando asistencias Y repartiendo el juego Y bajando a defender Y haciéndole todo Puto Luego todo yo En este juego ¡Vamos! 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 Pásamela que me estoy aquí pegando con todos ¡Uh! ¿Cómo la quieres? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, el calvo está... A ver, calvo Vamos a ver cómo te lo explico Tienes que meter goles ¡Puto! O sea, a ver ¿Ese tiro qué significa? Con 86 de media Que tirabas mejor cuando tenías... Cuando eras un bronce ¡Puto! Mira, yo no te quiero insultar Pero es que me obligas Te tengo que llamar hijo de puta Y hijo de puta ¿Sabes que es una palabra que a mí no me gusta decir? ¡Hijo de puta! Pásamela ¡Hijo de puta! Bueno, Mo ¿Cómo la quieres? ¡Joder, Mo! ¡Mo! O sea, a ver Te la he devuelto, Mo Dame un beso Claro, se chocan ¡Claro! ¡Glere! Fusil al calvo al medio No tienes al medio calvo de mierda Con la zurda ¡Uy, qué mal! ¡Ah! ¡Qué calvo es! Fíjate Bueno Al palo Oye, calvo Mira, ¿cómo te lo explico? O sea La alopecia tiene solución O sea Ahora mismo tienes una clínica aquí Que la patrocina Cristiano Ronaldo en Madrid Que te hacen unos injertos Que te quedan fenomenal ¿Me entiende? Se te quita la calvicie Y a lo mejor quieres meter goles Porque eres como Sansón Que se te va al poder Es pelo Puta Puta calvo Es que no sé Ojo 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 Y yo creo que yo Otro palo Bueno, pues nada Hacemos hat-trick de palos Venga, dámela que voy a dar otra vez al palo Oye El origi este es tonto Vale, estamos Bien, bien, bien Pasamos a la siguiente fase de la Champions Vamos a dar entrenamiento a Calverman Calverman Y la rayita Que está de vacaciones Estoy en el once Pues me tengo que cambiar Bueno, pues comienza el partido Uy, que roba el calvo Ojo que empieza fuerte Calver Fíjate Con su seis a la espalda Con su camiseta blanca Madre mía Madre mía El calvo Opa La zurda Con el calvo Quita del medio Uy, el calvo con la zurda Macho, el calvo metía más goles Cuando tenía menos media Yo no sé si es porque Se ha montado una casa nueva Y tiene un jacuzzi Y está pensando en invitar a Pitutis Y está distraído Pero no metió un puto gol Joder Ala, vaya penante Lo he fallado Joder, si es que son malísimos Y no somos capaces de ganarlos, tío Y no hemos podido hacer nada Lo hemos intentado todo Que estoy convocado contra los Wolves Joder, estoy convocado contra los Wolves Ahí está el calvo Mira, es que ni me emociono Porque es que no sabía Es que sabía que iba a romperla el calvo Mira, nada más El primer balón que toca A mamar Buenísimo Vaya golazo Madre mía, qué jugar Así están ahí Está ahí la afición Los Calvilevers Los Calvilevers Vamos pa'l hacktrick Vamos pa'l hacktrick Ahí está Calverman Que se va ahí a la cámara A dedicárselo a sus Calvilevers Ahí está Aquí yo Aquí mando yo ¿Quién soy yo? El calvo Tranquilos Que estoy aquí No os preocupéis Soy calvo Yo creo que es el primer hacktrick Del calvo en la Premier No me hagáis mucho caso La para Vaya gol se ha comido a Addison Por su palo Te salva Oye, eso es falta, tío Te hago falta yo a ti Claro Si aquí hay falta Sabemos hacer todo Si Hostia, sabemos dar todo Yo aprendí muy pequeño Guau Me ha parado Ay, qué parada Ya está Hemos ganado el partido Gracias a los tres goles del calvo No está mal Mírale Que se lleva el balón, eh Que se lo lleva Se lo lleva, eh Se lo lleva Cuartos de final de la Champions Contra el Madrid Y no soy convocado Y no soy convocado Pues vamos a simularlo Y lo vamos a ver, ¿no? A ver, qué pasa Nos ha ganado el Madrid Bueno, tenemos un gol fuera de casa A ver si en la vuelta podemos ganar Vamos a darle entrenamiento al calvo A nivel de partidos Si no os digo nada Es que están ganando todos, eh O sea, todos los partidos Que estoy simulando Que no estáis viendo Se están ganando Lo que pasa es que seguimos terceros en liga Y no Y no conseguimos subir de ahí Porque los demás nos fallan Pero bueno De momento Todos los partidos de liga Se están ganando, ¿vale? Venga Partido de vuelta De la Champions Contra el Real Madrid Que tenemos que ganar Con un 1-0 nos vale No nos vale ningún tipo de empate Tenemos que ganar Y soy titular Puedo Darle el pase A la semifinal de la Champions Al Liverpool Contra el Real Madrid O sea Esto puede ser muy épico Partido importantísimo En el que podemos hacer historia Partido que por supuesto Vamos a jugar en el próximo episodio Pero no os vayáis Porque ahora os voy a dejar Con Sálvame de Dux Y nuevas informaciones Que hemos podido ir conociendo De la vida personal De nuestro calvo Balborinza Pues ahí tenemos al calvo Pasando su tiempo libre Viendo un rato la televisión Sabemos que A Salgado Le encanta ver la televisión Le encanta ver películas Y como veis Ni con el traje puesto Puede dejar de hacer deporte Le encanta Estar en forma Y eso Bueno Dice mucho de él Por eso está A tan buen nivel físico En el campo Aquí vemos a Salgado En su gimnasio En su gimnasio particular Haciendo pesas No tiene ni idea No tiene ni idea Boxea como el ojal Ahí lo tenéis Lamentable Uy Que Gaylord Bueno Pega como una niña Desde luego Ahí lo tenéis Madre mía Que hombretón Sí señor Madre mía Vaya paliza Se está pegando El Notas Está echando Un humo verde Madre mía Como se ha puesto Pero que pasa Madre mía Se ha puesto Uy Bueno Ahí vemos a Sarlos Calgado Dándose un buen baño En su bañera romántica En su bañera de De traer modelos Ahí está Está muy tocho Juega con el agua Es feliz Mírale Qué felicidad Claro que sí Estás en tu casa Hombre Estás en tu casa Siéntete libre Cómo se lo pasa El calvazo Sí señor Y ahora se disfraza De dar mole Y se va a dormir Así es Carlos Salgado Un tipo Sorprendente Y especial Bueno chicos Pues por mi parte Nada más Lo vamos a dejar por aquí En el próximo episodio Continuamos Jugamos ese partidazo Y vemos más cositas De la vida privada Del calvazo Espero que se esté molando La serie Y esta cosa nueva Que he decidido Meterle Para darle un poquito más De vidilla Con las cosas de la vida personal Y todo eso Creo que mola Si es así podéis Comentármelo Si os mola Y si queréis Que siga haciéndolo así En cualquier caso Si os mola el vídeo También podéis demostrarlo Dejándoos un gran like Y suscribiendo Si no estáis suscritos Os dejo por aquí Bajo mis redes Seguidme Que no me seguís Y nos vemos En el próximo episodio Del modo jugador Chim そう Chim 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 Gracias por ver el video.